Crecí siempre con esta idea de que la sobrepoblación nos rebasaba y no había ningún proyecto, ningún gobierno, ningún plan que pudiera atender al ritmo acelerado de crecimiento de nuestro país. Sin embargo, cuando ahora analizamos las cifras, ahora además el crecimiento poblacional ya no es tan acentuado como lo fue en las últimas décadas del siglo XX. Pero incluso entonces si vemos, por ejemplo, el aumento poblacional en los últimos 40 años, por ejemplo, en la Ciudad de México, ha sido de un 60% y el crecimiento de la mancha urbana, por ejemplo, en ese mismo periodo ha sido de 240%. Entonces, cuando comparas datos tan opuestos, te das cuenta que crecemos no para albergar a más personas, sino simplemente por crecer más, por vender más y no necesariamente está vinculado a las necesidades reales, sino a una lógica del mercado inmobiliario o del desarrollo por el desarrollo mismo. Pero creo que en parte ahora estamos entrando a otro periodo donde ya no hay ni siquiera ese crecimiento acelerado y sí, por lo menos, ya tenemos cifras y estadísticas mucho más claras. Antes de México se decía que era un país estadísticamente indeterminado, no sabíamos cuánto crecía, se calculaba que crecía una hectárea al día, pero son cosas que ni siquiera podemos comprobar. Pero lo que sí sabemos ahora es que estamos creciendo no para albergar a más personas, sino para extender el territorio de una manera muy absurda, sin un vínculo ni siquiera con las necesidades reales, pero tampoco con las infraestructuras, ni con una visión a largo plazo, ni con una idea de planeación integral. Totalmente, sí, las ciudades se están privatizando a un ritmo acelerado, sin ninguna conciencia de las consecuencias. Y la pregunta de quién controla el espacio público o para qué sirve el espacio público, son decisiones que las personas o la sociedad misma no la está tomando. Casi siempre son intereses políticos que se vinculan con algún negocio particular. Entonces, esa privatización sí que está haciendo unos problemas que nos van a alcanzar muy pronto. Y a mí me interesa sobre todo la relación entre lo público y lo privado, o sea, saber quién está diseñando, quién está pensando, quién toma las decisiones de lo que pasa entre una cama y una calle, entre un dormitorio y unas infraestructuras que tienen que ver con agua, con drenaje, con devastación del territorio, que es lo que estamos padeciendo, precisamente porque no hay ese vínculo entre lo que sucede, lo que es de uno y lo que es de todos. El proyecto Palacio Social es un proyecto utópico, pero que yo creo que podría ser realizable, y consiste en atacar el problema que tenemos de vivienda abandonada en México. Somos uno de los países con más carencia de vivienda en el mundo, pero también con uno de los índices más altos de vivienda abandonada. Esto es una de cada siete casas en México se encuentra abandonada por problemas de que no están vinculadas con servicios, que se encuentran a horas de distancia de los puestos de trabajo. Por ejemplo, las personas destinan 30% de sus ingresos a transporte y pasan promedio tres horas al día simplemente en moverse entre su casa y su trabajo. Entonces, tenemos grandes conjuntos de desarrollos inmensos que se hicieron de vivienda recientemente, en las últimas décadas, y que están vacías. Entonces, el proyecto es justo crear una alternativa frente a dos opuestos. Uno, que es este crecimiento desorbitado en las periferias, muy lejos de las ciudades, que están muchas de las casas abandonadas. Y por otro lado, la inercia que tenemos de autoconstrucción, es decir, de vivienda informal. Entonces, ¿cómo podemos generar esas dinámicas de vivienda informal donde estalla parte de este construido, pero para completar los servicios carentes? Por ejemplo, se hicieron miles de viviendas y no hay espacio público, no hay una escuela, una guardería, un centro de salud, una cancha para jugar, espacios recreativos. Entonces, el proyecto Palacio Social consiste en diseñar estructuras modulares que puedan adaptarse y montarse encima de las casas abandonadas y con esta dinámica de autoconstrucción y de casi como utilizando la sabiduría en la autoconstrucción y la vivienda informal, ocupar esos espacios para generar parques, mercados, conexiones con transporte público. Entonces, más que dejar estos conjuntos vacíos, abandonados, es completarlos con programas de usos mixtos, re-densificar y hacer operativos esas construcciones que hoy están abandonadas. Sí, muchísimas. Sí, ese libro me permitió conocer la arquitectura de los principios de siglo, pero sobre todo en un periodo que me parece muy importante, la arquitectura que se hizo en México en los 30s, 40s y 50s, que creo que fue una época muy rica, sobre todo en los 50s, de la época del milagro mexicano, y conocer a fondo esas infraestructuras que no por casualidad se hacen en una época donde precisamente la vivienda se construye de forma paralela a los proyectos de educación y de salud. Era un momento en el que la infraestructura urbana, el transporte, temas de movilidad, de espacio público, se generaban como políticas públicas de la mano del desarrollo de vivienda, de hospitales, de centros de educación. Entonces, sí, aprender precisamente de esas épocas donde se estaba trabajando de manera conjunta. Y ese libro ya abarca hasta el 2010, pero recientemente me he estado enfocando más en temas de vivienda y hice después de ese libro otro que lo publicó Gustavo Gili, que está precisamente enfocado a un análisis histórico de la tipología de vivienda en México, también 100 años, y que permite ver precisamente cuál es el vínculo entre los lugares que habitamos y la ciudad, la relación entre espacio privado y espacio urbano. Sí, muchísimo. Para empezar, no tengo oficina fija, trabajo en casa de manera independiente y nunca hubiera sido posible generar estas dinámicas de trabajos más informales, digamos, o más espontáneos, si no fueran por internet y el acceso que te dan las redes sociales, porque muchas veces trabajo con alguien que hace renders y vive en otro lugar o que no nos reunimos cotidianamente. En México el tema de tráfico sí nos afecta a todos. Yo estaba pasando más de tres, cuatro horas al día en el coche, entonces precisamente apoyarme más en un sistema más flexible de tener reuniones vía internet, tener simplemente comunicación más directa y trabajar con personas que están en otro lugar, creo que sí lo hace mucho más eficiente. Gracias. 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 Gracias.